¿Cuál fue la comida que probaste que dijiste, ok, esto me cambió la vida? ¿Qué es la cosa que más odias de la sociedad argentina? ¿Qué es lo que pondrías de la sociedad argentina en Corea? ¿Qué pensás de haber encontrado a una mujer como Argentina? ¡Hola! ¡Bienvenidos a otra vez a Huli Huu! ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé qué vamos a hacer hoy ¿Recuerdas el tema del video? No Hoy vamos a hacer un video un poco diferente Le voy a preguntar a mi esposo unas preguntas sobre los primeros meses No sé si entendió Recuerdo... Memorias Memorias de Argentina Memorias de Argentina De un coreano latino... latinizado No es demasiado largo ¡Vamos! 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 ¿Cuál fue tu primer impacto de viajar desde Ezeiza hasta mi casa? ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es la cosa que más odias de la sociedad argentina? I guess it's something that because at night time I can't I cannot go for a walk because in the capital people go for a walk at night but it's pretty dangerous too because for instance Korea I was always going for a walk by myself put the headphone in there and they're just walking. Here if I do that I feel like... you know. ¿Cuál es la cosa que más te gusta de la sociedad argentina? The things that I like the most by society is that people are so nice. Nice. ¿Chata? Up until now the people I have interacted and met and they were generally so delightful and they were super nice. I can see that they try to like be gentle with different cultures which is I'm from like non beso no abrazo no nada. You know? ¿Qué es lo que pondrías de la sociedad argentina en Corea? First, non-racism. Just recently I also discovered people are un poquito de racist there with also Latin people in Korea and I hate the fact that they're doing that. It's happening in my own country. That is just non-racism. In Korea you need to help yourself. Sí. Bueno. Nada que ver, pero está bien. ¿Te iba a entender? No. ¿Qué piensas de haber encontrado a una mujer como Argentina? En todos los aspectos. It's great. I feel great. I feel like free. Free. Because I'm not bound by this singular culture. I may have born in... No, I'm great. She's amazing. I never really liked the singular idea of cultural things. Especially you. Korea is un poquito... You know? ¿Cuál es la canción que escuchaste en Argentina que más te gustó? I remember this song. It's a cumbia. It was a song by Rombay and... Maramal Rombay. Maramal Rombay. Noche... Noche loca. But that is super old song, eh? It is super old song, but for me I heard it here on the radio on the way to the capital in the remix. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero para, eh? Para. I want to explain this situation. No me acuerdo, la letra para. Quiero buscarla. Vamos a cantarla. The thing is, I heard this part and I was like, wow, I really like this song. I want to know what it's called. But I couldn't remember everything else, but I remember... Sofia. So I was looking at all kind of songs that has the lyrics in Sofia. Yeah. I never could find it at all. Shut up. A ver, filosofía. Para. Aca. Quiero una noche de esas locas. Meten poca ropa. Directa a tu boca. Hazelo incorrecto. Bailanera con... Luciano Perey... 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 Pereyra. Pereyra. Luciano Pereyra. ¿Para qué quieres volver? Okay, the last question. Are you gonna miss Argentina? Si, obvio. Super mucho. What are you saying that you're gonna miss Argentina? We'll show you guys the reason why. Vamos. We just got the visa. He's crying. Were you worried that we made? Are you crying? Vamos. Vamos, Pereyra! As you can see, we finally made the visa. Ay, al fin delirio de la visa fue como un parto de trillos. No se, no, no, no. No, but I was trying for real. It was super emotional time, for me. Vamos a estar viajando el 23 de marzo a Paredesur, vamos a ver como sale, esperemos traer muy buenas noticias Vení Nala, vení, hola, hola chicos, hola chicos Bueno chicos, espero que hayan disfrutado del video, no se olviden de comentar, poner me gusta, suscribirse y activar la campanita para estar atentos a los próximos videos Entonces, sigan en el próximo video, chau, nos vemos